Ideales, como luchador social, no habría mayor frustración en mi vida que convertirme en una carga indeseable, en un lastre por todo un sexenio. Ideales, como luchador social, no habría mayor frustración en mi vida que convertirme en una carga indeseable, en un lastre por todo un sexenio. Gracias por ver el video.